Comienza el espectáculo del Silkway Rally. La ceremonia inaugural dio el pistoletazo de salida de la novena edición de la competición que se dividirá en diez etapas y atravesará tres países recorriendo un total de 5.000 kilómetros. La categoría más numerosa del rally es la de coches, en la que participarán 54 vehículos. En la de camiones competirán 16 equipos, mientras que en la categoría de motos, que debuta este año, participarán 24 motociclistas. El argentino Kevin Benavides fue el más rápido de la primera jornada y escribió su nombre en la historia de la competición tras completar la primera etapa en poco más de 30 minutos. El Katarina Ser Alatiyah aprovechó el pinchazo del campeón de la edición del año pasado, Yassid Al-Rajid, y marcó un ritmo abrumador, tomando la delantera en la categoría de coches. En la categoría de camiones, el piloto bielorruso Demas, Shiarji Viasovich, se mostró decidido a vencer a los camás en su propio terreno y terminó finalizando 56 segundos por delante de Anton Shivalov y su camás. Pistas de montaña, cauces de ríos y caminos embarrados dieron comienzo a esta apasionante competición. ¡Gracias!